Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión online de la Agrupación Astronómica de Madrid. Tenemos en esta ocasión otra vez con nosotros a Jesús Gallego Maestro. Jesús, bueno, es de sobra conocido por nosotros ya que nos ha dado dos charlas en el último año y no voy a repetir todo lo que se ha dicho en otras charlas, simplemente decir que es doctor en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid y que actualmente es catedrático de astrofísica en la misma universidad. Yo quisiera incidir un poco más en lo que era su faceta de aficionado y que sigue siendo aficionado a pesar de ser profesional y recuerdo que se hizo socio de la Agrupación pues ya con 16 años en el año 1983 y bueno, recuerdo las salidas que hacíamos cuando iba con Nicolás Cardiel, que también nos dio una charla recientemente y cuando iban al campo y nos juntábamos allí y ellos se tumbaban en una manta para ver las estrellas, para observar con un pequeño telescopio. Y bueno, en esta pasión que tenía por la astronomía amateur, pues Jesús fue también coordinador del grupo de cometas, de la agrupación y de hecho tiene un diploma por International Highway Watch que le acredita como observador visual de cometas con un alto número de observaciones. Simplemente comentar que sigue observando como aficionado, que los cometas son una de sus grandes pasiones pero que otra de sus grandes pasiones es la buena ciencia ficción y que en Youtube hay disponibles una serie de cibertertulias sobre ciencia y un poco de ficción que organizó con Juan Luis Arzuaga la pasada primavera 2020 y entre estas tertulias pues hay muchísimas, hay algunas que sobre las películas tales como Blade Runner 2001, Farence 451 y a quien quiera, bueno, que me lo pida y le paso el enlace a Youtube para verlas. Jesús, realmente te agradecemos especialmente esta charla porque te la pedimos hace tiempo, creo que habrá sido un poco laboriosa de preparar, pero Jesús es un honor otra vez tenerte con nosotros, adelante cuando quieras, gracias Jesús. Muchas gracias Pepe por esta cariñosa presentación, es un placer estar una vez más con los compañeros y con las compañeras de la agrupación, ya sé que en los últimos años no he podido estar todos los martes ahí en la sede con el resto de colegas, pero que quede claro que no por eso he perdido la ilusión por esta afición tan bonita. Es verdad que, a ver, en paralelo puedo decir que soy un astrónomo profesional porque me gano el sueldo enseñando astronomía, enseñando astrofísica e investigando en la astrofísica, pero cuando llega un buen cometa como el New Wise el pasado julio, ahí estoy yo uno de los primeros en el campo porque todavía me gusta mirar el cielo. Y efectivamente es la tercera vez que estoy con vosotros en el último año, a lo mejor ya os resulta un poco pesado, pero esta charla surgió un poquito de una conversación entre Pepe y yo y era principalmente con el objetivo de comunicaros un mensaje muy importante, un mensaje fundamental y es que la ciencia, la investigación en astronomía y en astrofísica y en cosmología está completamente activa y aunque ahora somos capaces de dar con mucha precisión muchos valores como la edad del universo, las distancias a las galaxias o a las estrellas o las edades de un cúmulo estelar, etcétera, etcétera, todavía sigue habiendo interrogantes y esos interrogantes son los que mantienen viva la ciencia, son los que nos gustan a los investigadores. No hay nada más bonito para una investigadora, para un investigador que el que surjan interrogantes porque eso es lo que te da la motivación para diseñar nuevas campañas de observación, volver al telescopio, analizar los datos y por supuesto cerrar el ciclo de la investigación con el último paso que es obligatorio y que es comunicar, comunicar tus resultados tanto al resto de la comunidad científica como hacerlo, como comunicarlo a toda la sociedad a través de la divulgación. Eso es igual de importante, una investigación no está completa hasta que no hemos cumplido con la misión de comunicar los resultados tanto a nuestra comunidad de coleras como al resto de la sociedad. Y hoy os traigo, para comentar un poco, espero que no se me vaya la cosa demasiado de tiempo, uno de los puntos más calientes o más atractivos ahora mismo, lo que denominamos en ciencia una tensión. Yo le he puesto un título así más atractivo, de alta tensión entre la astrofísica y la cosmología. Espero que al final de la charla os haya quedado más unos claro en qué consiste todo esto. Y está directamente relacionado con el parámetro de Hubble o con lo que conocemos normalmente como la constante de Hubble. Y es una especie como de confrontación entre el universo y el universo remoto y lejano y el pasado, el origen del universo, la cosmología, que produce una serie de resultados que están empezando a ser incompatibles con resultados de la astrofísica, con análisis que llevamos a cabo en el universo local, en el ahora del universo. Antes de empezar con la charla propiamente dicha, recordaros la charla del próximo martes, que es el 4 de mayo, de nuevo a las 7 y media de la tarde, y que se titula Radioastronomía, Materia y Detección de Meteoros. La van a dar Jesús Bartolomé, Leoncio Peiró y Francisco Ocaña. Es una disciplina sin duda muy interesante y una disciplina un poco menos frecuente para los aficionados de la astronomía, porque se basa principalmente en detecciones en radio, pero seguro que, vamos, yo no me lo voy a perder. Y os aconsejo que no lo perdáis vosotros tampoco. Bueno, pues empiezo con mi charla y empiezo contándoos que desde siempre sabemos que en la ciencia hay números muy importantes. Hay números, por ejemplo, que están imbricados totalmente en la geometría del espacio, en la geometría del tiempo, por ejemplo, el número pi o el número e, este tipo de números tienen un valor determinado, reflejan la estructura más íntima de nuestro universo y desde siempre se ha intentado conocerlos con el mayor número de decimales posible, es decir, con la mayor precisión posible. Aquí cada decimal cuenta y es muy importante. Y pi, por ejemplo, pues es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Hay muchos métodos para calcular pi. Se puede hacer de muy diferentes formas, pero es muy importante que todos nos den los mismos resultados. Si salen resultados muy diferentes, tenemos una tensión que hay que resolver. Y la ciencia, desde luego, avanza gracias a esas tensiones. Hay otros números igual de importantes, yo no sé si la gente más joven, los compañeros más jóvenes de la agrupación conocerán una obra clásica ya que se titula La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Es la única trilogía de libros que en realidad tiene cuatro volúmenes. Y en este libro, que ya podéis empezar a adivinar para los que no lo conozcáis, es un libro completamente en base de comedia. Está basado en una serie de radio que se emitió en Inglaterra en los años 70 y 80. Bueno, pues en este libro, en un momento determinado, se llega a la conclusión de que la respuesta definitiva al sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Claro, no está nada claro cuál es, esto es la respuesta definitiva, pero cuál es la pregunta ¿O por qué es 42? ¿O de dónde viene este 42? ¿Es 41? ¿Es 43? Bueno, tendréis que leer el libro para saberlo. Mientras tanto, yo voy a hablar hoy de otro número importante en la cosmología y en la astrofísica. Y ese número es lo que denominamos normalmente la constante de Hubble. La constante de Hubble, en realidad, habría que hablar de ella como, porque en cosmología se denomina así, la función de Hubble. La función de Hubble nos da una idea de la escala del universo y su velocidad de expansión. No voy a enseñar prácticamente ninguna ecuación en la charla de hoy, pero sí que necesito deciros que en cosmología el factor de Hubble o la función de Hubble, H mayúscula, de T, es una función, una expresión o un número que varía con el tiempo y que se define como el cociente entre la variación del factor de escala del universo y el propio factor de escala del universo. Este factor de escala lo hacemos igual a 1, por definición, en el momento presente. De manera que ese parámetro de Hubble depende del tiempo, depende del desplazamiento al rojo, como os pongo aquí abajo a la izquierda, y al parámetro de Hubble o constante de Hubble lo definimos como el valor de la función de Hubble en z igual a 0, es decir, en el instante actual. Por eso, cuando vemos en los libros, en los artículos de divulgación, en los artículos de investigación, H0 se refiere al valor del parámetro de Hubble en el momento actual, en z igual a 0. Este parámetro de Hubble, constante de Hubble, entra en prácticamente todos los cálculos cosmológicos. Por ejemplo, en la ley de Hubble, que la pongo aquí a la izquierda, para calcular distancias cósmicas, que lo estoy poniendo aquí abajo a la derecha, para calcular la edad del universo. De manera que es muy importante tener una buena, tener la mejor estimación posible del valor numérico de la constante de Hubble. Por cierto, que no se me olvide decir que desde 1918, la Unión Astrónica Internacional, con el objetivo de reconocer la gran contribución de otro investigador que se llamaba George Lemaitre, ahora al parámetro H0 se le denomina parámetro de Hubble-Lemaitre, porque aunque Hubble lo estimó observacionalmente, Lemaitre llegó a un valor también numérico a partir de desarrollos teóricos y también analizando los datos en su momento allá, por comienzos de los años 30. Luego comentaré un poquito sobre eso. Total, que ya tenemos aquí otro número mágico, podemos decir, que debe perseguir la ciencia. Un gran objetivo de la ciencia es conseguir el valor numérico de la constante de Hubble o del parámetro de Hubble-Lemaitre con la mayor precisión posible. Y hay muchas formas de hacerlo. Igual que con el número pi, tenemos muchas formas de llegar al parámetro de Hubble, porque en realidad participa en muchísimos fenómenos físicos y fenómenos que observamos en diferentes procesos y en diferentes escenarios de la astrofísica y de la cosmología. De hecho, se puede, por ejemplo, hacer estudios en el universo local, lo que refleja en esta transparencia tan bonita de la NASA, con una galaxia aquí a la izquierda, y también se puede deducir del modelo cosmológico actual, del Big Bang tal y como lo conocemos. Y lo ideal es que coincidan, por supuesto. Estimaciones independientes del mismo parámetro deberían dar valores al menos compatibles. Sencillamente, en que lo que intento reflejar con este emoticono de susto o de pavor, bueno, pues consiste en que cuando uno deriva el valor de la constante de Hubble, del modelo constante de Hubble, de estudios astrofísicos en el universo local, pues sale un valor diferente. Es decir, ¿qué tenemos? Por un lado, el modelo cosmológico, que está principalmente asociado a los primeros minutos del universo, al universo remoto, al pasado del universo, que me da un valor. Y por otro lado, estudios astrofísicos de Cepheidas, galaxias cercanas, etcétera, etcétera, cuasares, lentes gravitacionales del universo más actual, me da valores diferentes. Y eso ha dado prácticamente, en lo que se conoce, bueno, ya ha saltado incluso a los medios de comunicación. Por ejemplo, fijaros en este titular, de junio del 2019. Tensión en el corazón de la cosmología. Esto suena como algo horroríble, ¿no? Con un emoticono que comunica preocupación. Bien, debo de insistir que para la investigación esto no es ninguna preocupación. Es el motivo, es el origen de las investigaciones. Es casi lo mejor que puede ocurrir. Pero, sin embargo, la tensión es verdad que existe. Mirad, esto es otra forma de representarlo. En el eje horizontal pongo una especie de regla con los valores numéricos en kilómetros por segundo por megaparsec de la constante de Hubble. Empiezo por la izquierda en 60 y termino a la derecha en 80. Bueno, pues en color verde pintado, el valor estimado a partir de la radiación cósmica de fondo y el modelo cosmológico estándar, viene de datos del satélite Planck, de la misión Planck en 2018. Y a la derecha están cuatro proyectos astrofísicos internacionales de máxima relevancia que son compatibles entre sí y que, sin embargo, dan un valor sistemáticamente más alto para la constante de Hubble. Fijaros, porque aquí lo más importante es no el valor medio, el valor esperado, que es ese circulito rojo, sino el rango. Es decir, es que hay una cierta probabilidad estadística de que el valor real es los topes. Y lo mismo con el valor verde predicho a partir de los datos de Planck, de la radiación cósmica de fondo. Bueno, pues la tensión consiste en que el intervalo posible a partir de Planck no coincide en ningún valor con los intervalos posibles a partir de los estudios locales. Es decir, que parece que incluso estadísticamente uno excluye a los otros. O dicho de otra forma, los valores estimados a partir del universo local excluyen como posible el valor derivado de la radiación cósmica de fondo. Y esto quiere decir que hay una probabilidad muy alta de que alguna de las dos estimaciones no sea correcta. Posiblemente porque no se haya tenido en cuenta algún efecto, alguna corrección o lo que sea. Es decir, en eso consiste la investigación del futuro. En ver por qué no coinciden. Pero desde luego, esto es una tensión que hay que arreglar. Porque uno no puede llegar y decir que su abuela tiene 90 años y luego decir que, basado en otros métodos, tiene solamente 84. Porque en teoría la ciencia pensamos que solo hay un valor correcto. ¿De acuerdo? ¿Y dónde empieza toda esta historia? Pues esta historia empieza hace bastantes años ya. El primer personaje que he querido traeros hoy es Henrietta Swan-Levitt, una investigadora del Observatorio de Harvard que vivió entre 1828 y 1921 y que llevó a cabo en 1912. Ya sabéis que son unas variables que se utilizan como candela estándar para estimar distancias. Y ella lo hizo en la pequeña nube de Magallanes. Ahí arriba a la derecha os he puesto el título de la circular 179 del Observatorio un astrónomo, un varón, ya al menos tuvo la honradez de poner aquí en la primera frase el siguiente trabajo relativo al estudio del periodo de 25 estrellas variables en la nube pequeña de Magallanes ha sido preparado por la señorita Levit. Empieza... Bueno, vamos a contar un poquitos. Desde pequeña tenía una profunda sordera. Sepres que ayudaban al investigador, al líder del grupo investigador Pickering, destacó como la mujer. Como la mejor, perdón. No como la mujer, sino como la mejor. Casi no tuvo ningún reconocimiento en vida. Murió en 1921, con menos de 60 años. Y curiosamente, en 1925, se llevaba a manejar su nombre para proponerla para el Premio Nobel, cuando realmente no sabían que ya había fallecido. Una historia un poco triste, pero en ciencia hay muchas historias de este estilo. El siguiente personaje que traemos aquí es Festo Slyffer, que trabajaba en el Lowell Observatory en Flagstaff, cerca de la ciudad de Flagstaff, en Arizona. Allá por 1912, empezó a utilizar en el telescopio del observatorio un espectrógrafo que está aquí en la fotografía en blanco y negro de la derecha. Fijaros qué bonito. Si vais alguna vez a Flagstaff cuando pase la pandemia, en el Museo del Observatorio se puede ver todavía este espectrógrafo original. Sigue siendo un diseño bastante actual. Todavía se utiliza en muchos espectrógrafos. Y este personaje o esta persona llevó a cabo las primeras medidas de velocidades radiales para galaxias. Obtenía un espectro con exposiciones muy largas y empezó a observar, a darse cuenta de que de manera sistemática los espectros de galaxias presentaban desplazamientos al rojo. Es decir, con la palabra redshift. Hay que ver todavía qué pasaba con esos desplazamientos al rojo. El siguiente personaje en nuestra historia es el telescopio de 2,5 metros de Mount Wilson, como unos 50 kilómetros de Los Ángeles. Ahora ya es casi solo un museo. La contaminación lumínica es terrible. Pero bueno, en aquella época ahí tenéis, por ejemplo, arriba a la derecha una foto del personal del observatorio con Albert Einstein. Ahí abajo a la derecha tenéis otra foto de la cúpula que si vais alguna vez por allí os aconsejo que vayáis a visitar. Es un, sin duda, un museo con un valor, una historia incalculable para la historia de la astronomía, un valor incalculable. Y en este observatorio y en el de Monte Palomar es donde desarrolló la mayor parte de su actividad pues el gran personaje de toda esta historia. ¿Cómo no? ¿Quién iba a ser? Si estoy hablando del parámetro y de la función de Hubble pues es Edwin Hubble, el propio Edwin Hubble nacido en 1889 muerto en 1953 nació en Marsfield en Missouri en una pequeña población del estado de Missouri aunque se formó en la Universidad de Chicago y es todo un personaje. Permitirme que os cuente unas cuantas cosas de su biografía podéis encontrar en PDF en internet al que le interese le puedo pasar incluso el fichero una biografía de Hubble escrito por Mayall otro astrónomo y personaje muy curioso vamos a decir unas cuantas pinceladas por ejemplo fue un gran atleta destacó en salto de altura y en tiro al blanco se preparó estuvo también en la Universidad de Oxford pasó unos años en el estado de Kentucky dando clases de español en 1914 se incorpora al observatorio de Jerkes para hacer la tesis doctoral en 1917 participa en la primera guerra mundial como oficial del ejército estadounidense en plena gripe de 1917 en plena pandemia y pelea lucha allí en Francia fijaros aquí arriba a la derecha vemos una foto de Hubble con el uniforme militar y su hermana que era enfermera en un hospital de campaña a la izquierda le vemos en el equipo creo que es el equipo de baloncesto de la propia Universidad de Chicago era un gran deportista en 1919 se incorpora Mount Wilson a donde está el telescopio 2,5 metros y se hizo famoso os acabo de decir que Mount Wilson estaba a unos 50 kilómetros de Los Ángeles y por lo tanto vivió todo aquel mundo era famoso en la sociedad de Los Ángeles en el Hollywood era amigo de Charles Chaplin conoció a Greta Garbo a Adolf Huxley en fin y luego posteriormente ya en la segunda guerra mundial aunque no fue al frente sí que se incorporó un laboratorio militar para desarrollar tecnologías de aplicación militar y de hecho recibió la medalla de mérito por sus investigaciones de aspecto militar aquí le vemos abajo a la derecha ya con una edad menos juvenil ya con el aspecto de gentleman de la sociedad hollywoodiense de aquella época y abajo a la izquierda le vemos en la cabina del primer foco del telescopio que es una cosa que se hacía antiguamente para llevar a cabo una observación tenía que ponerse ahí una persona un investigador un astrónomo para colocar la placa fotográfica eso por ejemplo se ha hecho hasta hace 20 años en el foco primario del telescopio de 3,5 metros de calar alto yo nunca he observado desde ese foco pero por ejemplo el compañero Nicolás Cardiel sí que lo ha hecho y claro pues te tirabas ahí varias horas dos fotos de Edwin Hubble que son súper famosas la izquierda la hemos visto mil veces observando con el telescopio y la derecha es de la revista Life en 1937 porque ya os digo que era todo un personaje pero un personaje no un personaje cualquiera vamos a ver qué decían las fuentes de aquella época sobre él por ejemplo el New York Times nada más y nada menos le titulaba como The Cosmic Egoist en 1995 en la Universidad de Chicago le calificaban con esta serie de adjetivos que en el inglés original está en amarillo pero que yo os voy a leer en español vano arrogante odioso pretencioso mezquino egocéntrico superficial falso insensible y muy blanco bueno bueno vaya vaya definición que como lo veis ahí le tenemos portada de la revista Time en 1948 o por ejemplo sale en un sello de los Estados Unidos en el año 2008 abajo a la izquierda Book Review el artículo original en el que le le denominaban el egoísta cósmico bueno 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 vaya personaje pues este personaje en 1929 publica un primer trabajo que es ya un clásico de la historia de la de la astrofísica y de la cosmología en el que informa de que ha descubierto que de manera general las galaxias cuando se obtiene su distancia por un método independiente como por ejemplo las ceceidas de Henrietta Levy y al mismo tiempo se obtiene un espectro como había hecho Slyther resulta que interpretando el desplazamiento al rojo del espectro como un efecto Doppler que supondría una velocidad de alejamiento y pintando en el eje vertical esa velocidad de alejamiento es proporcional a la distancia a la determinación independiente de la galaxia a la determinación independiente de la distancia de la galaxia y vamos a ver los ejes en el eje horizontal tengo distancias que van un millón de parsecs dos millones de parsecs y en el eje vertical la velocidad se mueve entre valores de cero y de mil kilómetros por segundo ¿de acuerdo? bueno pues aquí hay una constante de proporcionalidad y Hubble estima un primer valor numérico de este número tan importante que ya comenté antes y él estima que el valor numérico tiene que ser y perdonad porque aquí hay una pequeña errata pero este valor numérico tiene que ser del orden de que 500 kilómetros por segundo por megaparsec es decir que una galaxia por cada megaparsec más lejos que está de nosotros presenta una velocidad de alejamiento que es 500 kilómetros por segundo superior ¿vale? en realidad lo que nosotros observamos son desplazamientos al rojo pero interpretándolo a través de un efecto Doppler se puede traducir rápidamente en velocidad y esta velocidad tiene la gran ventaja de que para cualquier galaxia a cualquier distancia obtengo un espectro estimo el desplazamiento al rojo en este caso sería z en esta ecuación que tengo aquí a la derecha c es la velocidad de la luz h es un valor que es la constante del Hubble ya os digo del orden de 500 y despejo la distancia es decir es un método universal para estimar distancias la constante de Hubble y la ley de Hubble correspondiente se convierte en un método universal que se puede aplicar prácticamente a cualquier objeto extragaláctico y que te permite estimar una distancia solo obteniendo un espectro superpotente pero este resultado no podría ser posible sin otro personaje que muchas veces no recibe el mérito suficiente que es Milton Humason que murió en 1972 ahí le vemos a la derecha el primer empezando por la izquierda el segundo es el propio Dwayne Hubble y el quinto es de nuevo Albert Einstein parece mentira pero yo creo que en estos años ya todo el mundo quería hacerse una foto con Einstein esto es casi como Alejandro Sanz yo que sé no sé o Cristiano Ronaldo durante los años 20 durante toda la década de los años 20 Milton Humanson una persona humilde que empezó como mulero y portero en el observatorio de Mount Wilson se hace con la plaza observador en el observatorio en 1917 y empieza a tomar espectros de galaxias y dedica mucho tiempo muchas horas muchos días de su vida a obtener espectroscopía de galaxias más de 600 espectros de galaxias en aquella época a lo mejor cada espectro podía necesitar una noche o más de una noche de exposición fue el primero de hecho en detectar ceceidas las de Henrietta Leavitt en la galaxia M31 bueno pues gracias a todos estos datos de Humason que los publicó en 1931 en un artículo suyo propio se pudo extender el gráfico original de Hubble ya no acordaros que el gráfico original de Hubble llegaba a 1000 kilómetros por segundo en el eje horizontal es este cuadradito rojo y a 2 millones de parsecs bueno pues los trabajos de Humason extendieron a más de 20.000 kilómetros por segundo en el eje vertical y a más de 40 millones de parsecs en el eje horizontal es decir el nuevo gráfico es este que os pongo aquí en pantalla comparad con el gráfico original de Hubble y curiosamente el gráfico Milton Humason obtiene un valor de 558 kilómetros por segundo por megaparsecs él publicó los resultados de sus 40 nuevas galaxias solo pero luego fue Hubble y Humason en 1931 los que hicieron esta gráfica y la publicación de 1931 como os decía Humason ya os digo que su publicación él solo la hizo en 1936 en Astrophysical Journal en el volumen 83 página 10 y él ya habla de reconoce que os lo he puesto aquí marcada en amarillo que Hubble ya había hecho una estimación previa pero mirad la figura de la derecha ¿verdad que la habéis visto mil veces? esta figura la hemos visto en montones de libros en conferencias yo todavía la utilizo en el curso de iniciación del planetario de Madrid cuando hablo de galaxias bueno pues esta figura no es de Hubble esta figura sale en el artículo de 1936 que firma solo Milton Humason es una figura suya lo que ocurre es que Hubble escribió posteriormente un libro en 1936 que se llamó The Realm of the Nebulae y que está basado en una serie de conferencias que dio en la Universidad de Yale en 1935 y Hubble reprodujo la figura de Humason en su libro aquí tenemos a Hubble con el libro original de las bibliotecas creo que es la biblioteca del congreso en Estados Unidos y ahí vemos las dos primeras páginas y la verdad es que claro al final todo el mérito se lo ha llevado Hubble porque fue el que hizo la primera publicación el que compartió publicación con Humason Humason solamente hizo una publicación de datos y al final escribió el libro definitivo que es ese que os acabo de comentar que tiene todavía frases muy curiosas fijaros que Hubble decía era un generador de citas tremendo aquí yo solamente os he traído dos la de arriba a la izquierda os la pongo en el inglés para que podáis entenderla los que entendáis inglés pero yo os voy a dar una humilde traducción la historia de la astronomía es una historia de horizontes cada vez más lejanos vaya cita que actual ¿verdad? fijaros en la otra en la segunda es mucho más tremenda eventualmente alcanzamos los límites extremos de nuestros telescopios y una vez allí medimos sombras y entre errores fantasmales de medidas buscamos hitos él utiliza la palabra landmarks que apenas son relevantes that are scarcely more substances esto que está diciendo que la investigación consiste en ir llevar al extremo nuestros sistemas experimentales en este caso los telescopios y estudiar hasta el último detalle en el límite de detección lo que él denomina metafóricamente como sombras y que se encuentran entre errores fantasmales de medidas que forma más bonita de definir el extremo límite de la investigación pero no quiero que se quede al menos con el derecho a tener su propia transparencia el otro héroe de toda esta historia el sacerdote belga George Lemaître un gran cosmólogo que publicó en 1927 un artículo lo que pasa es que lo hizo un francés y ya hablaba fijaros aquí os he puesto un extracto de la página 56 del artículo empieza en la página 49 pero en la página 56 dice utilizando os lo voy a medio traducir del francés utilizando las 42 nebulosas que él habla todavía aquí de nebulosas estas galácticas claro que figuran en las listas de Hubble y de Stromberg y teniendo en cuenta la velocidad propia del Sol que estiman unos 300 kilómetros por segundo en esa dirección se encuentra una distancia media de 0,95 millones de parsecs y una velocidad radial media de recesión de alejamiento en los espectros de 600 kilómetros por segundo es decir 600 kilómetros por segundo por cada megaparsec por cada 10 elevado a 6 parsecs no dice que la constante de Hubble sea 600 625 pero está dando el número 625 ha llegado a ese valor y esto tiene un mérito tremendo por eso ya os digo que la Unión Astórmica Internacional se lo reconoció y desde el 2018 hay que hablar de la ley de Hubble Lemaitre porque Lemaitre dio este valor de 625 Hubble habló de 500 500 y pico y desde entonces los investigadores la comunidad científica internacional no ha parado de intentar estimar el mejor valor posible de la constante de Hubble de hecho al periodo entre 1960 y 1980 se le ha llegado a llamar de Hubble Wars las guerras de Hubble ¿por qué? pues porque la comunidad investigadora estaba polarizada Gustav Tamman y Alan Sandage empezando por la izquierda en la foto en color y el personaje en medio defendían un valor de la constante de Hubble en torno a 50 kilómetros por segundo por omega parsec fijaros en la gráfica os represento el valor estimado de la constante de Hubble cómo ha ido disminuyendo en matemáticas hablaríamos de que ha ido convergiendo ha ido cada vez acercándose o ha ido presentando una tendencia a un valor concreto y empezó por 600 pero luego rápidamente ha bajado a valores entre 50 y 100 bueno pues Gustav Tam y Alan Sandage defendían un valor de 50 Gerard de debaculers un investigador francés aunque trabajaba en Estados Unidos defendía un valor más alto un universo más pequeño menos expandido de 100 kilómetros por segundo por cada omega parsec y era bastante curioso yo bueno la verdad es que yo creo que los tres ya han fallecido desde luego Gustav Tamán falleció en el año en enero del 2019 yo tuve la oportunidad de conocerle una reunión de la IAU en China en 2012 y le pregunté una vez bueno profesor Tamán no le preocupa estos valores tan diferentes de la constante de Hubble y tal y él me hizo me dio una respuesta que me dejó bastante pensativo porque dijo estimado Jesús yo no pienso perder mi tiempo en demostrar lo equivocados lo muy equivocados que están otros investigadores curioso verdad él bueno estaba muy convencido de que él estaba en lo correcto y tenía mucha experiencia bueno desde luego de estos grandes personajes siempre hay que aprender algo pero llama la atención su seguridad verdad bueno y estas guerras de Hubble han incluso sido motivo de artículos de revista de resumen por ejemplo aquí tenemos a la famosa Virginia Trimble que hace unos unos resúmenes de los hot topics de los temas más calientes de la astronomía y por ejemplo en 1996 publica un artículo que se titula H0 la constante increíblemente menguante periodo 1925 1975 y por ejemplo aquí Pigou representa esta gráfica abajo a la derecha en el que veis claramente de nuevo perdonad que se ve muy pequeñito en el eje horizontal tengo año entre 1920 y 1980 y en el eje vertical tengo el valor de la constante de Hubble arriba hay 800 y abajo 0 veis como las diferentes estimaciones van bajando de izquierda a derecha van cada vez más tendiendo a 50 a 60 a 75 80 por eso ella titulaba con esta la verdad es que es genial con este título tan atractivo de la constante increíblemente menguante haciendo un poco referencia a otras obras que hay en otras disciplinas y dice incluso ya en el astra dice para 1975 ya había una clara polarización entre una escala de distancias marcada por el valor numérico de la constante de Hubble entre larga y corta valores altos de la constante de Hubble suponen edades del universo más pequeñas y escala de distancias más pequeñas universo más pequeño los objetos están más cerca para un mismo desplazamiento al rojo un valor de la constante de Hubble más pequeño más cercano a 50 supone una para un mismo desplazamiento al rojo una distancia mayor y por lo tanto un universo más grande y una edad del universo más grande también evidentemente hay muchas estimaciones de la constante de Hubble fijaros aquí os he traído solo unas cuantas entre 1993 y 1996 y vamos a ver a la izquierda son técnicas diferentes y a la izquierda hay valores voy a ver unos cuantos 94 81 80 78 76 73 70 66 64 55 52 43 es decir que en esta época yo por ejemplo hice mi tesis en 1995 y cada autor teníamos que decir bueno pues yo voy a hacer todo mi trabajo eligiendo una constante de Hubble igual a tal si eras de la escuela europea pues normalmente elegías algo cercano a 50 eras de la escuela norteamericana como era mi caso que estaba allí en California pues elegías un valor más cercano a 100 yo cogí 75 bueno algo intermedio la cosa ha cambiado a partir del año 2000 aquí entra por eso le pongo el emoticono de la fuerza de la potencia otro personaje importante que ya no es una persona sino que es una instalación astrónica el telescopio espacial Hubble se lanzó en el 2001 y un equipo internacional liderado por Wendy Freeman que la vemos ahí arriba a la derecha observando ceceidas en galaxias lejanas es decir un método local del universo local o sea son galaxias lejanas pero cercanas desde el punto de vista cromológico obtiene 72 más menos 8 kilómetros por segundo por megaparsec de hecho repite 12 años después y vuelve a obtener un valor de 74 más menos 2 kilómetros por segundo por megaparsec luego claramente un estudio tan importante de 10 años utilizando durante 10 años el telescopio espacial Hubble lo mejor que tenemos algo en torno al 72 74 y aquí viene el problema y es que ese valor de 72 74 que está aquí marcado a la izquierda con este valor del Hubble Space Telescope no coincide con las predicciones de la cosmología de los estudios de la relación cósmica de fondo de hecho hay dos tendencias actualmente los estudios del universo local que se representan aquí en color azul dan valores en torno a 72 y 75 mientras que los estudios derivados de la relación cósmica de fondo y modelos cosmológicos dan valores en torno a 64 lo podemos ver mejor en esta otra gráfica en el eje horizontal tenemos los valores de Hubble y de la constante de Hubble perdón y ahora en diferentes puntos diferentes estudios los rojos y naranjas son estudios del universo local que sistemáticamente yo veo más a la derecha y los azules son resultado del estudio de la radiación cósmica de fondo un poquito más a la izquierda y el problema está en que cuando comparamos el mejor valor que queremos tener a partir de Cefeidas etcétera etcétera que es el de Ruiz y colaboradores del 2019 que se basa en Cefeidas pero también hace estudios de supernovas y comparamos el último y definitivo resultado del equipo de Planck el mejor valor de Ruiz es 74 más menos 1 y el valor de Planck es 67 más menos 0,5 y esto es una diferencia de más de 4 del orden de 4.4 sigma ¿qué quiere decir esto? pues esto lo que quiere decir es que el valor de Planck está fuera de los valores posibles estimados por Ruiz y el valor de Ruiz está fuera de los valores estimados por Planck y esto es difícil de interpretar ¿y por qué digo 4 sigma? pues porque en estadística utilizamos en las distribuciones de probabilidad que siguen una forma gaussiana que tenemos ahí sigma es la desviación estándar y lo que nos dice es que bueno nosotros tenemos un experimento realizamos varias medidas y el valor esperado lo estimamos a través de la media de todas las medidas pero esa media no tiene sentido si no la acompañamos de una desviación estándar ¿qué nos dice la desviación estándar? ¿o qué nos dice la estadística? bueno por lo que nos dice la estadística es que si todo se ha comportado correctamente el valor medio menos en el intervalo vamos a decirlo bien el intervalo entre menos un sigma y más un sigma es decir valor medio menos un sigma y valor medio más un sigma tenemos el 68% de probabilidades de que una medida concreta esté recogida en ese intervalo ¿vale? recordar que yo lo que he hecho ha sido una serie de medidas que he repetido cada una con su incertidumbre bueno el intervalo dos sigma es 95% y el intervalo tres sigma 99,7% bueno pues resulta que entre el valor de Planck y el valor del universo local hay más de cuatro sigma de diferencia es decir que la probabilidad de que sean compatibles es menos bastante menos del 1% si fuera la vista y curiosamente se puede decir tú lo comentas con un profesor de estadística y digamos que una diferencia de dos sigma no dejaría de ser una curiosidad a tener en cuenta una diferencia de tres sigma es ya una tensión es difícil de asumir estadísticamente una diferencia de cuatro sigma es claramente una discrepancia un problema y una diferencia de cinco sigma lo podemos categorizar de crisis vale bueno no olvidéis que en ciencia las crisis son muy bienvenidas reflejan el futuro el camino por el que hay que trabajar así es que pero ahora parece ahora mismo parece que casi con esa estimación de 4.4 sigma no estaríamos en tensión sino que estaríamos incluso en discrepancia o problema serio y de dónde viene ese valor de la cosmología pues el valor de la cosmología viene del resultado combinado de estas tres misiones espaciales COBI WMAP y Planck que han estudiado la radiación cósmica de fondo sobre la misión Planck que es la última se llegó a publicar un libro entero algo parecido a la guía del autostopista galáctico que os he hablado antes un libro entero de astrónica y astrophysics dedicado exclusivamente a todos los resultados de Planck el primer valor que se dio de Planck en 2013 fue 67,9 más menos un kilómetro por segundo por megaparsec 2015 67,5 y el último el que asumimos todos 2018 67,4 más menos 0,5 una edad del universo de 13.800 millones de años es lo mejor que nos puede dar la cosmología de aquí deriva lo que se conoce como la cosmología de precisión fijaros que somos capaces la cosmología actual es capaz de dar unos errores en la constante de Hubble que van en la centésima de kilómetros por segundo y además es que los estudios de oscilaciones bariónicas acústicas los famosos VAOS que no voy a entrar yo ahora en ello pero que tienen complementan a los modelos cosmológicos dan de nuevo un valor del orden de 67,8 luego cuidado porque aquí la discrepancia es seria es decir que si en la guía de la autopista del galáctico ya nos decían que la respuesta definitiva al sentido de la vida al universo y todo lo demás era 42 pues lo que nos dice ahora la cosmología actual es que la respuesta definitiva al sentido de la vida al universo y todo lo demás es 67,4 más menos 0,5 kilómetros por segundo por megaparsec ese es el número mágico y parece que lo tenemos muy bien controlado pero no es así no es así y por qué pues porque los estudios independientes basados en el universo relativamente cercano en el universo relativamente local siguen dando valores diferentes fijaros por ejemplo proyectos shows bueno aquí hacen un juego entre H0 y la palabra zapato en inglés basado en estrellas ceceidas RIS y colaboradores del 2016 RIS y colaboradores del 2018 en el caso de hecho en la versión 5 de mayo del 2019 utilizan el satélite Gaia para estimar las distancias las paralajes a las ceceidas bueno pues sería me encantaría dedicar una charla entera a explicaros estos métodos con más sencillez perdón con más detalle pero no voy a liaros ahora demasiado que conste que ellos obtienen un valor de 74 más menos 1.5 incompatible con el valor de la cosmología hay otro proyecto que me encanta el nombre la verdad es que la gente tiene una habilidad para pensar en nombres curiosos el proyecto Holy Cow esto se traduciría como bueno esto es una expresión que utilizan los estadounidenses cuando quieren decir cáscaras o caramba o una expresión de sorpresa ellos dicen la traducción literal es vaca sagrada Holy Cow y aquí han hecho de nuevo el juego de H0 y luego lenses in cosmograils wellspring que es esto bueno este este proyecto es muy bonito la verdad resulta que cogen 6 aquí os enseño 4 casos de lentes gravitacionales que se observan en diferentes direcciones del cielo en las que una galaxia cercana que está en el medio de cada imagen hace el papel de lente gravitacional y deforma la luz que nos llega de un cuasar que está detrás de la galaxia mucho más lejano y en este caso concreto genera imágenes múltiples veis aquí por ejemplo ha generado un anillo arriba a la derecha otro anillo con tres condensaciones mientras que en los casos de abajo hay cuatro imágenes tener en cuenta lo siguiente cada una de esas cuatro imágenes es el mismo cuasar pero son cuatro imágenes diferentes proporcionadas por la lente gravitacional que es la galaxia que está en el bueno pues si uno estudia bien la galaxia que hace de lente y toma espectroscopía de los cuatro y estudia la variabilidad de los cuatro cuasares perdón de las cuatro imágenes resulta que cada una llega a nosotros mediante una trayectoria ligeramente diferente del universo es decir recorre una cantidad de espacio diferente bueno pues resulta que estos cuasares cada uno de estos cuatro cuasares son variables claro si el cuasar varia sus imágenes correspondientes deberían variar igual ¿no? al mismo tiempo pero como recorren caminos diferentes la variabilidad se retrasa cuando nosotros lo observamos y vemos el reflejo de la variabilidad tiene lugar de manera diferente en todos y cada una de las imágenes del mismo cuasar bueno pues ese retraso en el tiempo combinado con el modelo de masas de la galaxia nos permite calcular la distancia de la Tierra a la galaxia lente y al cuasar lejano y comparando eso con el desplazamiento al rojo del espectro del cuasar obtenemos una estimación de la constante de Hubble es un método completamente diferente a las ceceidas no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la cosmología es un método completamente físico bueno pues el valor 72,8 y esto es un valor del año 2019 y del año 2020 de hecho otros estudios más clásicos basados en supernovas de 2017 siguen dando 72,8 otra vez luego clarísimamente hay aquí una tensión actual y ya os adelanto que no se sabe la respuesta a este problema los estudios del universo local o de lentes gravitacionales de cuásares como como Shows Holy Cow o parecidos que los he pintado en azul dan valores de en torno a 72 y los estudios principalmente basados en cosmología dan valores de en torno a 67 es decir que según los estudios astrofísicos el universo tiene 12.800 millones de años y según el modelo cosmológico 13.800 millones de años la edad del universo solo puede ser una alguno de los dos está equivocado ¿cuál está equivocado? bueno intentemos otros estudios ya os estoy hablando de cosas de hace solamente dos años bueno utilizando como candela estándar como elemento de referencia universal el punto extremo de la rama horizontal de las estrellas gigantes rojas se puede utilizar también esto detectándolas en las zonas externas de determinadas galaxias espirales que lo veis ahí en estas imágenes de la derecha se puede asumir una luminosidad intrínseca para estas gigantes rojas y por lo tanto estimar una distancia independiente comparándolo con el desplazamiento al rojo de nuevo tenemos un valor de cada constante de Hubble esto podría ser la solución caramba mirad el valor que obtenemos 69,8 ni 67 ni 72 70 aquí hay algo que bueno tengo que poner el emoticono de sorpresa porque es que no es ni los azules son los correctos ni los negros o grises son los correctos ahora este estudio me da un valor intermedio ¿qué ocurre aquí? bueno esto hay que entenderlo esto evidentemente hay que entenderlo y eso ese mensaje se tomó claramente por parte de la comunidad astronómica internacional y ¿qué hacen los científicos cuando no entienden algo? discutir o comentar entre ellos es lo mejor que podemos hacer y aquí tenemos entre el 15 y el 17 de julio del 2019 una conferencia en Santa Bárbara dedicada exclusivamente que por cierto además está organizada estuvo organizada por una persona una investigadora española que se llama Licia Verde que ahí la veis en el Planetario de Madrid porque está dando charlas en el Planetario bueno pues Licia y sus colegas se reunieron allí varios días a ver qué estaba ocurriendo aquí y empezaron a aparecer explicaciones posibles la cosa no ha terminado ahí porque ya incluso con la pandemia en junio del 2020 claro ahora ya los congresos los hacemos virtuales pero aquí tenéis un nuevo congreso H0 2020 un nuevo congreso organizado exclusivamente para tratar este tema de la discrepancia seria que hay entre los valores de la constante de Hubble derivados de la cosmología y derivados de los estudios astrofísicos Asesinance in Taintis in Hubble's Constant across the Universe ¿Y qué soluciones a la discrepancia están empezando a manejar la comunidad científica? Bueno pues os lo vuelvo a presentar aquí en esta gráfica en azul lo relacionado con el universo original remoto pasado la cosmología al fin y al cabo y en el rojo el universo actual los estudios astrofísicos una distancia del orden de 4.4 sigma y aquí viene ¿qué ocurre? pues que se están empezando a abrir nueva física nuevas hipótesis nuevas ideas que todas ayudarían un poquito a que la predicción del valor de la constante de Hubble a partir del modelo cosmológico fuera un poquito más alta se acercara a ese 72 que pretendemos alcanzar y al mismo tiempo se está intentando refinar el análisis de los estudios astrofísicos para bajar un poquito el número y que ya no sea 74-72 sino que se acerque un poquito más al 70 que todos entonces por ejemplo lo más sencillo que sean errores observacionales aunque es poco probable porque muchos estudios independientes coinciden y además solo errores en la radiación cosmética de fondo no serían no sería suficiente la otra opción es que la tensión venga de otros aspectos del modelo estándar ahora os lo voy a explicar un poquito más o lo más atractivo casi para los investigadores una nueva física más allá del modelo estándar actual introducirían pequeñas modificaciones no tendrían un gran efecto en el modelo Big Bang de manera general sigue siendo válido pero son matices nuevos por ejemplo una early dark energy ya no solamente hablamos de una de la posibilidad de una energía oscura sino que hubiera energía oscura en los primeros momentos del universo una decaying dark matter materia oscura decayente que ha ido desapareciendo o un incremento en el número efectivo de neutrinos o que hubiera un bosón gauge muy ligero por último evidentemente yo personalmente esto lo he añadido yo el punto 4 nuevas observaciones no me cabe ninguna duda que necesitamos mejores telescopios de todo tipo y más observaciones bueno no me da tiempo a entrar con mucho detalle pero tampoco quiero no soy un experto siquiera pero en la teoría de la early dark energy planteada por Poulin un investigador francés de la John Hopkins en el 2019 habría una fase breve de energía oscura durante el Big Bang pues vale ayuda porque aumenta la predicción a valores entre 71 y 72 coincide bien con los resultados de otros estudios en fin y además predice que lo pongo ahí en amarillo polarizar que esto se podrá determinar a partir del estudio detallado de la polarización de la radiación cósmica de fondo o bien lo que propone Ivanov y colaboradores en el 2020 y es que la cosa no venga realmente de la constante de Hubble sino que en realidad la tensión de la constante de Hubble se puede reformular como una tensión de la temperatura del universo desde siempre hemos asumido que la temperatura de la radiación cósmica de fondo es 2,72 5,4,8 pero si asumimos que es ligeramente diferente ya tendríamos la posibilidad de que la constante de Hubble llegara incluso hasta 73 aquí he puesto un hemoticón un poco como de no sé muy bien cómo definirlo pero es atractivo todo este tipo de cosas porque son nueva ciencia una idea de neutrinos estériles o inertes es la más sencilla y aquí hablaríamos de nuevo de unos neutrinos sin spin pero con energía es decir una forma de hot dark matter en el que podríamos suponer bueno el tema es que lo arreglaría lo que ocurre es que está por detectar este tipo de neutrinos estériles o inertes luego esto salpica directamente o involucra directamente a la física teórica a los aceleradores de partículas etcétera etcétera o por ejemplo esto es la verdad que está fenomenal las ondas gravitacionales pueden ser una forma completamente independiente de estimar también la constante de Hubble y que y podemos decir ya algo pues bueno la precisión todavía no es suficiente fijaros 70 más menos 10 es decir que varía prácticamente entre 60 y 80 luego abarca tanto el valor de origen cosmológico como el valor de origen astrofísico esto todavía no nos vale pero va en muy buen futuro habéis oído hablar siempre de lo de que para calcular distancias se utilizan candelas estándar se utiliza la palabra candela porque se basa en la luminosidad de los otros astrofísicos pero los estudios de ondas gravitacionales se bandan se basan en ondas en una especie de cantos de acuerdo bueno pues con esa analogía tan bonita los investigadores hablan ya ahora de que no es una candela estándar lo que se utiliza en este método sino una sirena estándar intentando rememorar esa idea de que las sirenas atraían a los marineros con sus cantos que eran irresistibles me fascina la habilidad que tienen los diferentes equipos investigadores para encontrar estas analogías nombres bonitos y nombres atractivos que es lo último bueno vamos con lo último y ya termino mi charla julio del 2020 una instalación aquí en tierra que de manera independiente estudia la radiación cósmica de fondo y vuelve a obtener un valor un poquito más alto que es pero todavía coherente con el modelo cosmológico 67,9 acordaros que el modelo Planck daba 67,4 bueno pues ahora tenemos 67,9 es una evidencia en favor de Planck y del modelo cosmológico pero en febrero del 2001 del perdón del 2021 Holy Cow publica sus nuevos resultados con Gaia con los últimos valores de Gaia y con los últimos valores del telescopio espacial y vuelve a predecir 73,2 esto ya es como una especie de competición y un método completamente diferente que se basa en fluctuaciones de brillo superficial que solamente quiero que entendáis que es completamente diferente de los anteriores pero de nuevo es método astrofísico 73,3 más uy perdonad que aquí hay una errata esto es 73,3 más menos 0,7 o asumiendo un valor mayor de sigma más menos 2,4 evidencia en contra del valor cosmológico total y con esto termino mi charla ¿qué es lo que necesitamos realmente? pues lo primero lo que ha hecho la comunidad científica es reconocer que hay una tensión por eso pongo el emoticono de carita feliz porque está claro que la respuesta definitiva al sentido de la vida el universo y todo lo demás ahora mismo no lo conocemos lo suficientemente bien es X más menos X y aquí hay mucha tarea hay trabajo para investigar durante muchas generaciones de investigadores y ¿cuáles yo creo que van a liderar los resultados del futuro? pues evidentemente las nuevas instalaciones y los nuevos desarrollos teóricos siempre en paralelo con respecto a las instalaciones el James Webb Space Telescope el telescopio espacial de próxima generación con un espejo de 6 metros y medio que se lanzarán en 2021 el telescopio extraordinario los telescopios extraordinariamente grandes los ELT los americanos son de 20 y de 30 metros el europeo de 39 metros aquí habrá que esperar por lo menos hasta el 2025 y por último una nueva misión que es un telescopio que está diseñado está en fase de planificación que no se ha lanzado todavía se espera lanzar en el 2025 que es el Roman Space Telescope habéis oído hablar del Nancy Roman Space Telescope es el nuevo nombre que le ha dado la NASA a lo que anteriormente se conocía como el WFIRST el White Field Infrared Space Telescope esto va a ser un telescopio de 2,4 metros de diámetro en órbita en un observatorio espacial en un satélite que va a tener detectores infrarrojos de gran campo va a permitir estudiar muchas galaxias simultáneamente y con eso se pretende estimar también encontrar una respuesta a la materia oscura a la energía oscura y por supuesto a ese valor tan mágico que queremos conocer asociado a la constante de Hubble Muy bien pues muchas gracias por vuestra atención hola Pepe me alegra otra vez de verte solamente acabar la sesión de hoy antes de pasar por si queréis preguntar algo recordaros la charla del martes que viene que la dan Jesús Bartolomé los compañeros Jesús Bartolomé Leóncio Peiró y Francisco Caña martes 4 de mayo a las 7 y media de la tarde radioastronomía amateur y detección de meteoros muchas gracias por vuestra atención ahora si queréis no sé si queréis que comentemos alguna pregunta dime Pepe sí muchas gracias Jesús por esta magnífica charla y que nos abre la mente respecto a un problema que todavía no tiene solución yo mientras llegan las preguntas te comento un libro que quizás sea interesante para que lo puedan leer los compañeros es antes de Hubble Miss Levy es un libro publicado en español que describe un poco toda la historia de Henrietta Levy no sé si tú lo habrás leído Jesús pero es un libro fantástico no 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 he tenido la oportunidad de leerlo pero es un momento de la investigación en la astronomía súper atractivo y lo recomiendo sin haberlo leído hay otro parecido que se llama El Arendt de Pickering sí que también está fenomenal y bueno refleja un poco la situación social de la época las muchas injusticias de la investigación que ya sabemos varios casos y el esfuerzo tan descomunal porque claro Henrietta Levy pues luego era un al mismo tiempo que era una de las calculadoras de Pickering por decirlo de alguna forma luego tenía que volver a su casa y recuerdo que era sorda o sea que tenía su ya solo sobrevivir le costaba a lo suyo son personajes que sin duda son auténticos héroes Jesús yo tenía una pregunta mientras llegan las preguntas bueno ya hay alguna pregunta por aquí también no puede ser Jesús que la constante de Hubble no sea constante y que varía en función de la edad del universo lo mismo que la expansión acelerada para que no puede tener el mismo ritmo de expansión acelerada en función de la edad del universo no 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 si la constante de Hubble varía con la edad del universo el valor numérico de la constante del parámetro de Hubble es constante para cada edad pero va cambiando es decir cuando el universo tenía mil millones de años de edad tenía un valor a los cinco mil otro a los diez mil otro y en el momento actual definimos como constante de Hubble el valor actual de la constante de Hubble o sea perdón la constante de Hubble es el valor actual del parámetro de Hubble si lo que se las comentó al principio lo recuerdo ahora si si pero no nos haces bien en volver a sacar el tema porque es que ahora por ejemplo la cosmología el modelo cosmológico nos dice que el universo está en expansión acelerada es decir que ya nos dice que en el futuro el valor de la constante de Hubble irá aumentando eso por ejemplo daría lugar a algunas teorías curiosas como esa que se maneja que se denomina el Big Rip si la cantidad de energía del universo fuera lo suficientemente grande perdón la cantidad de energía oscura sería si fuera lo suficientemente grande acabaría por volatilizar incluso las galaxias incluso las estrellas incluso los planetas e incluso los átomos y en torno a 20 mil millones de años después de la actualidad el universo quedaría completamente volatilizado en solo elementos completamente simples pero bueno no me enrollo por si hay alguna pregunta gracias voy leyendo las preguntas mira bueno aquí Jaime Izquierdo muy actual interesante gracias blogueros feliz aplausos y vuelta al ruedo Isidero González me parece sorprendente que Gaia haga paralajes de galaxias increíble de galaxias no de estrellas en alguna galaxia muy cercana muy cercana sí Aurelio Manzano muchas gracias muy interesante Guadalupe gracias a ti Jesús magnífica charla Nicolás Cardiel Nicolás Ortego perdón Juan Antonio Clemente maravillosa conferencia prácticamente todos son elogios pero déjala alguna pregunta no hay ninguna pregunta sí esperamos así un poco más por si Jaime pero eso os ha gracias increíble yo quiero aprovechar no le das elogios que vienen de los compañeros y no podría ser de otra forma por supuesto que sí los agradezco muchísimo pero compartimos un entusiasmo entre todos y cuando nos hablan de astronomía pues nos gusta claro que sí lo que permíteme mientras que por si aparece alguna charla que insista en que no debemos utilizar las palabras crisis o problema porque esto no son ni crisis ni problemas la ciencia se alimenta de que los modelos no funcionen si nuestro modelo cosmológico ahora tiene problemas me alegro y los investigadores en general nos alegramos porque eso da pie da cabida a nuevas hipótesis a nuevas ideas como por ejemplo todo esto que os he hablado ahora al final un poquito rápido porque ya no me daba tiempo pero luego se podrá ver en el vídeo en youtube lo podéis ver con más tranquilidad incluso parar las transparencias si queréis porque hay más información pero fijaros que ahí nos están hablando de una energía oscura primigenia de una materia oscura retrasada de unos neutrinos inertes de una tensión que ya no es la tensión de la constante de Hubble sino en la temperatura de la relación cósmica de fondo son todo cosas súper atractivas muchas de ellas acabarán en una línea sin futuro pero de algunas de ellas va a salir la física y la cosmología del futuro y desde luego que hay que trabajarlas todas ahora mismo merecen la pena y por eso hay tantos congresos y tantas reuniones al respecto Jesús están llegando preguntas vamos a ver Javier Pérez Sousa dice ¿la constante conlleva que el universo sea isotropo? Esa es una pregunta muy buena muy buena muy buena la isotropía del universo en la cosmología lo asumimos como hipótesis ¿de acuerdo? luego lo damos por hecho como un principio que no ponemos en duda pero cuando hablaba por ejemplo del estudio de Hori Kau que he mencionado que utilizaban seis cuasares ese estudio es especialmente bonito porque cada uno de los seis cuasares están en direcciones del cielo muy diferentes y dan resultados compatibles luego en general los estudios y la radiación cósmica de fondo también nos lo dice tanto los estudios cosmológicos como los estudios astrofísicos vienen a apoyar de manera general esta isotropía del universo que en cosmología asumimos como hipótesis y menos mal menos mal porque si tuviéramos que abrir la caja de Pandora de suponer que el universo no es isotropo a gran escala pues oye que divertido ya no sé qué icono o qué emoticono habría que poner ahí no sé si el de pánico el de ojitos con estrellitas pero desde luego sería impresionantemente atractivo seguimos mira Isidoro González tiene una pregunta que ha hecho en tres partes a ver si logro leer las tres a la vez dice ahora bien dice Isidoro González pregunta si yo divido la distancia a la que está cualquier galaxia por su velocidad radial siempre obtengo la edad del universo independientemente de la distancia a la que esté esa galaxia ahora bien esto implica que todas las galaxias se están moviendo uniformemente a velocidad constante pero la propia constante de Hubble habla de un movimiento acelerado esta contradicción es la que nunca he llegado a entender pues muy sencillo imagínate vamos a echar mano de el mensaje es muy sencillo la expansión del universo no ha ocurrido de manera uniforme no ha ocurrido a lo largo de los 13.000 y pico millones de años no ha ocurrido siempre la misma velocidad empezó a una determinada velocidad luego la gravedad empezó a frenarlo un poco y luego creemos creemos y la energía oscura ha empezado otra vez a acelerarlo es decir que si miramos a lo largo del tiempo cómo ha sido esa velocidad de expansión del universo ha ido cambiando con diferentes valores por eso es muy importante que cuando hablamos de la constante de Hubble entendamos que es el valor actual pero cuando quiero calcular la distancia a una galaxia muy lejana tengo que hacer la suma de las contribuciones de las expansiones en las diferentes épocas del universo eso matemáticamente es una integral una integral definida que iría desde el momento de la galaxia lejana hasta el momento actual y que se traduce conceptualmente como una suma el efecto acumulado de las velocidades de expansión que ha tenido el universo a lo largo de toda su vida luego lo que no te sale bien compañero es que estás dando por hecho que la velocidad que determinas aplicando el efecto Doppler del desplazamiento al rojo que observas de la galaxia ha sido uniforme a lo largo de toda la vida del universo es normal que no te salga vamos a ver Florencia Livot pregunta dice ¿por cuál de las opciones se inclina Jesús y por qué? imagino ¿cuál de las opciones del valor de la constante de Hubble? qué bueno yo soy mira como muy bien ha hecho Pepe cuando me presento yo me metí en esto de la astronomía porque era observacional a mí lo que me gusta es ver el cielo y cuando observábamos por la noche Nicolás Cardiel y yo con nuestro pequeño refractor de 60 milímetros como no teníamos capacidad económica para compararnos un espejo de 50 centímetros un telescopio de un metro pues dijimos oye pues nos metemos a profesionales y que sea el estado el que me paga el telescopio y así ha venido todo yo sinceramente me fío más de las estimaciones astrofísicas ¿por qué? pues porque son muchos métodos y muy independientes lo más normal en mi humilde opinión pienso que es algo muy ambicioso intentar explicar toda la evolución del universo desde el Big Bang hasta ahora mediante un modelo cosmológico y el modelo cosmológico del Big Bang lo hace muy bien pero no os parece normal que en algún momento ese modelo se haya perdido algún detalle una yo que sé esa energía oscura del comienzo o algún detalle de la materia oscura o yo que sé alguna fase crítica en la evolución del universo yo prefiero pensar que simplemente los teóricos tienen que elaborar un poquito más la cocina que utilizan para interpretar la radiación cósmica de fondo pero podría estar completamente equivocado a lo mejor luego resulta que encontramos un error que se ha trasladado en todos los estudios astrofísicos por eso hace falta más observaciones necesitamos el telescopio gigante el James Webb Space Telescope y todo lo que haga falta vamos a ver Andrés Casado muchas gracias por la presentación Ries ha obtenido valores similares en sus diversos estudios lo que apunta a un enfoque metodológico base idéntico con variaciones dos ¿se dirigen también los esfuerzos a identificar de forma teórica qué metodología modelo cosmológico versus mediciones empíricas debería ser por principio el correcto? sí sí bueno lo que dices de Ries tienes toda la razón son diferentes versiones de la misma metodología si solamente fuera Ries yo me atrevería a decir que ahí influye incluso su vanidad como persona como investigador es decir bueno lo que yo digo es lo correcto pero es que hay muchos otros métodos está el de Holicau el de Shows no perdón ese es el mismo de Ries o sea es que hay otros métodos y podría explicar el de las variaciones de brillo superficial hay muchos métodos sinceramente desde el punto de vista astrofísico prácticamente cualquier estudio en astrofísica puede acabar estimando una constante de Hubble incluso por ejemplo la galaxia es con formación estelar las regiones H2 en la galaxia es con formación estelar nosotros supervisamos en la facultad algún trabajo fin de máster en esa línea entonces era lo del modelo lo del modelo cosmológico bueno es que lo que os he contado en las últimas transparencias son eso son sugerencias de modificaciones que habría que introducir en el modelo cosmológico lo de los neutrinos inertes lo de la energía oscura primordial a lo mejor todo esto está completamente yo incluso tengo la esperanza de que no haga falta la energía oscura y estas cosas tan raras me gustaría pensar que el universo es más sencillo pero parece que no quiere revelarse por ahora no sé si respondió a la pregunta al compañero Pepe ¿cómo lo ves? yo creo que sí de todas formas si quiero comentar algo más estamos abiertos leemos las siguientes preguntas aquí Javier Pérez Sousa te da las gracias Isidoro te da las gracias Ángel Pérez dado que el universo está en expansión y H se relaciona con la edad del universo de forma inversa ¿no debería disminuir H con el tiempo a pesar de que la expansión acelera? ¿cómo es eso? a ver a ver si quieres te paso la pregunta por el chat no pero cuidado cuando dices que la constante de Hubble se relaciona con la edad del universo lo que estamos asumiendo es que estamos haciendo una serie de suposiciones y en las expresiones más sencillas lo que se hace es suponer que el valor del parámetro de Hubble ha sido siempre el mismo e igual al actual luego esa estimación de la edad del universo es sólo una primera estimación un orden de magnitud cuando queremos saber o cuando queremos estimar la edad del universo con la mayor precisión posible eso es de nuevo una integral que proviene y que tiene en cuenta todo lo que ha ocurrido a lo largo del universo ¿de acuerdo? porque la edad del universo digamos que es algo o sea lo obtenemos de la reacción cósmica de fondo y la reacción cósmica de fondo que observamos en el cielo es el resultado de los X miles de millones de años que ha evolucionado el universo ¿de acuerdo? entonces los valores futuros del parámetro de Hubble dependerán del equilibrio de fuerzas que actúan en la expansión del universo la gravedad tiende a frenarlo y la energía oscura tiende a acelerarlo y el equilibrio entre esas dos entre esos dos efectos opuestos me va a decir si la constante el parámetro de Hubble en el futuro será mayor o será menor pero cuando decimos que la del universo es dos tercios el inverso de la constante de Hubble ahí siempre lo que ponemos en el denominador es H0 es decir el valor del parámetro de Hubble en el universo actual en el ahora y eso es una aproximación una aproximación aquí Nicolás Cardiel dice entre comillas entre admiraciones basado en esos reales me imagino que se refiere a a los a las datos observacionales o a lo mejor se refiere a cuando cuando salíamos con la agrupación allá por los años 90 con nuestro refractor de 60 milímetros que ya intentábamos hacer cosillas pero parece que se nos quedaba pequeño el telescopio le mando un saludo a Nicolás hombre claro que sí bueno aquí Coldo Villar muy buena conferencia si hay dos valores fundamentales del mismo y tan distintos que no sabemos quinta fuerza variación con el tiempo etcétera con Ockham entiendo yo Ockham diría que estamos en una posible revolución Ockham a lo mejor se refiere el compañero a lo mejor se refiere a Guillermo de Ockham el de la famosa navaja de Ockham es un principio prácticamente podemos decir filosófico en el que se basa la ciencia que dice que cuando disponemos de varias explicaciones posibles para un fenómeno natural la naturaleza tiende siempre a que el correcto sea el más sencillo bueno pues compañero que quieres que te diga es que no lo sé si es que no sabe el motivo de esta tensión de Hubble no lo sabemos y es que lo que quería contaros es que hay muchas cosas de la investigación que no lo sabemos y estamos muy contentos de no saberlo Nicolás contesta dice me refiero a nuestras aventuras con los refractores de 60 milímetros teníamos una montura ecuatorial de madera que no estaba motorizada sino que tenía un tornillo muy largo y que accionábamos manualmente le íbamos dando así con el dedo y entonces si la exposición era de 10 minutos pues tenía que haber hay una persona dando así con el dedo al tornillo ese era el motor de seguimiento que teníamos y contando las revoluciones por minuto contando las revoluciones por minuto claro claro hacíamos lo posible y bueno teníamos un periódico error ya lo sabéis como en todas las monturas y a veces uno se aceleraba un poquito y otras veces se ha retrasado un poquito pero en promedio funcionaba bastante bien éramos capaces de hacer exposiciones de 20 minutos con un teleobjetivo de unos 200 milímetros sin que saliera movido fíjate 200 milímetros más allá con focales más largas ya no claro Koldo nos aclara Thomas Kuhn el de la estructura de las revoluciones científicas ah vale 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 de acuerdo de acuerdo muy bien no sé si hay alguna pregunta más he mandado las dos preguntas que antes dos preguntas que has contestado por el chat por si quieres aclarar algo pero vamos yo creo que está aclarado todo vale yo si no hay más preguntas mira Koldo Villa Koldo otra vez y por supuesto que la navaja de Okan es siempre la mejor entre una solución sencilla y la más complicada siempre la más sencilla evidente bueno la naturaleza parece que funciona así pero cuidado que no tendría por qué ser siempre o sea no hay ninguna evidencia solamente la experiencia efectivamente toda la evidencia la experiencia que hemos acumulado los seres humanos a lo largo a lo largo de la historia es que la naturaleza siempre tira por lo más sencillo pero algún día podría sorprendernos o a lo mejor hay otra galaxia en la que ocurren las cosas de manera diferente es muy importante estar siempre abiertos a todas las posibilidades y no tirarnos de los pelos o sea no me gusta la palabra crisis no me gusta la palabra problema son solamente yo creo que estamos en una situación parecida a la de comienzos del siglo XX cuando empezó a aparecer la física cuántica y la mecánica cuántica la mayor parte de los investigadores de aquella época creían que por ejemplo lo que decía Laplace Laplace decía si fuera capaz de medir con suficiente precisión los movimientos de todos los objetos del universo podría predecir el futuro completo del universo bueno pues luego vinieron Heisenberg Schrodinger Dirac toda la ola nueva de la mecánica cuántica la relatividad y todo esto y nos trajo una física completamente nueva yo a mí me gusta y permíteme Pepe que termine ya lo último que digo me gustaría pensar que estamos en una situación parecida y que esta época de finales del siglo XX comienzos del siglo XXI va a traer una nueva revolución a la física y una nueva forma de comprender el universo un saludo para todos los colegas de la agrupación ha sido un placer estar aquí con todos muy bien un saludo un abrazo a todos y nos vemos la semana próxima con la charla de nuestros compañeros